Estamos aquí hoy con María. María, recuérdame nosotros la compañía que usted trabaja y la propiedad en que usted trabaja. Yo trabajo para Cuarpenny y mis propiedades son Misión 1, Misión 2. Perfecto. ¿En qué categoría usted está entrevistando hoy para los premios de Tribbles? Para Housekeeper. Para Housekeeper. Qué bueno. ¿Esta es la primera vez que usted fue nominada? Esta es mi segunda vez. ¿Segunda vez? Segunda vez. Perfecto. ¿Cómo es que esto fue diferente para usted esta vez, la segunda vez? Yo pienso que la primera vez estaba como... iba empezando en esta industria y no tenía mucho conocimiento. Yo lo único que sabía era que tenía que limpiar muy bien. Y pues no se me dio ganar, pero esta vez estamos aquí y vamos con todo para el gane. Qué bueno. ¿Cómo es que usted preparó para la entrevista hoy? Platicando mucho con mis superiores, con mi supervisor, con mis compañeros de trabajo y pues que me ayudaran a prepararme. Perfecto. Perfecto. Sí. ¿Qué es lo que significan los premios de Tribbles para usted? Es un honor. Es un honor muy grande el que siento el que se hayan interesado en mí. Y estoy muy contenta, muy orgullosa de ser parte de los awards. Muchas felicidades por su lograr. Nos vemos entonces en mayo en los Premios y Chavis. Sí. Ahí nos vemos. Ok. Adiós. Adiós.